¡Suscríbete! 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 es el poder le gusta la buena mesa restauran entre parras lo espera con un exquisito tenedor libre todos los fines de semana y festivos donde podrás disfrutar de una gran parrillada platos típicos chilenos ensaladas, mariscos y los más ricos postres caseros contamos con área de juegos infantiles en un amplio patio donde disfrutará de la naturaleza restauran entre parras también cuenta con el mejor servicio en matrimonios fiesta de gala y todo tipo de evento en un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado y por supuesto la mejor atención nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial restauran entre parras los espera en calle larga sin número parcela 9 sector el castillo de la concagua de la concagua Un placer para mí estar con ustedes nuevamente en este programa de conversación número uno de La Zona. Hoy tenemos dos invitados diferentes al resto que han venido de todos los programas. Antes, los primeros programas eran políticos, cosa que no es buena, pero a veces la gente les juzga que son mal. En fin, pero ahora tenemos dos invitados de peso musical. Son dos guitarristas acústicos que han cursado estudios en Europa. Tenemos un chileno también que es famoso en toda Europa por cómo ejecuta la pieza musical en la guitarra. También tenemos a su amiga, que no sé si será amiga o no, pero eso lo vamos a conversar durante el programa. Así que comienzan el día de hoy Desinformados. Hola, ¿cómo están? Un placer para mí estar contigo. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué no se presentan ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Mariana Duarte, soy de nacionalidad portuguesa, músico, intérprete en guitarra clásica. Perfecto. Hola, yo soy Emerson Salazar, soy chileno, también soy intérprete en guitarra clásica. Y en este momento estamos aquí en San Felipe con la amiga Mariana porque estamos presentando un concierto en el Teatro Municipal de San Felipe. En el marco del aniversario número 273 o 76. 273. 273, que yo no vivo hace tanto tiempo acá en San Felipe, entonces se me olvidó. Se te olvidaba un poco la autoridad y la fecha. No, no, no digo, se me olvidó el número, porque yo me acuerdo cuando me fui, era como 273 y tanto. Bueno, y vamos a estar en ese marco tocando un concierto para dúo de guitarras con Mariana Duarte de Portugal. Y invitamos a toda la gente, ¿no? Para que vengan. Esto va a ser el jueves 8 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal. Entrada liberada totalmente y eso. Cuéntame un poquito la temática de esta tocata, ¿se van a pasar por qué estilo? Vamos primero. Bueno, nuestro programa se divide en dos partes. La primera parte dedicamos a una combinación entre la música italiana y la música argentina. Bueno, es un poco general. Más específicamente la música de Domenico Scarlatti, un compositor barroco. Y de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Y en esta combinación, porque es muy famosa esta conexión italo-argentina, y eso intentamos rescatar combinando estos dos compositores en nuestra primera parte del programa. Mariana, por ahí va tu estilo interpretativo o también otro estilo que tú ejecutas. De todo. O sea, tenemos, por ejemplo, este concierto que vamos a tocar, va del barroco, como con Domenico Scarlatti, pasa por el tango argentino. Bueno, no, el tango es un tango, ¿cómo explicarlo? A Piazzolla se le reconoce como por el renovador del tango. Él renovó el tango y revolucionó el tango. No es este tango exactamente de la calle. Él lo recompuso. No estético podría ser el cuento de sonido. Yo diría, por ejemplo, aquí en esta pieza que vamos a tocar nosotros, hay elementos del rock. Yo estoy seguro. Es muy contemporáneo. Hay muchas cosas rockeras en esa música. Por eso se podría decir, claro, un tango renovado o algo así, ¿no? Sí, es como exactamente. Luego, la segunda parte, ¿la vas a explicar? Sí, explica tú la segunda parte. La segunda parte, vamos a tocar solo música española, que es una música muy afina a la guitarra clásica. Hemos escogido del compositor español, Enrique Granados, dos danzas, danzas españolas, originalmente escritas para guitarra, para piano, perdón. Y nosotros la estamos interpretando en dúo de guitarra. Una se llama Zambra Granadina, que es una música que nos recuerda a la música árabe, la influencia mos árabe en la música española. Y la segunda es una ronda aragonesa, ronda y aragonesa. La ronda, tú bien la conoces, la ronda de San Miguel. La ronda de San Miguel. Los juegos, ¿no? Los juegos. Y la música de esta ronda aragonesa es la esteliza y también la... O sea, un poco lúdico también en el sentido de la música, ¿sí? Exactamente, es el espíritu, es el juego. Y luego, vamos a tocar alrededor de siete piezas de Manuel de Falla. Ya. El cénebre compositor español de estas piezas están sacadas del ballet de Manuel de Falla, El Amor Brujo. Y de la ópera de Manuel de Falla, La Vida Breve. Y esa es una música que yo catalogaría como muy guitarrística, ¿no? A pesar de que esta música no fue escrita para la guitarra. Ya. Es una música muy idiomática y muy guitarrista. ¿Qué es lo particular de tocar guitarra clásica? ¿Cuál es la esencia, lo más esencial de la guitarra que lo distingue del otro instrumento? Yo diría que es el alma, ¿no? La guitarra clásica tiene... Tú tienes para ser ejecutada, tú tienes que ejecutarla con tu cuerpo. Es decir, tú tienes en contacto los dedos con las cuerdas y tienes en contacto tu dedo con... Bueno, las dos manos tienen contacto con las cuerdas. Contacto con de una mujer también. Pero en el fondo, tú al pulsar la música, tú estás haciendo movimientos con tu cuerpo y los mecanismos de tu cuerpo son los mecanismos que hacen que este instrumento suene en definitiva. Perfecto. Entonces, yo diría que el alma que se le imprime al instrumento es lo que lo caracteriza. Es esta alma, no sé... Es este contacto tan directo con la cuerda, luego con el que crea el sonido, con el elemento que es el que crea la música, el sonido. Yo creo que sí, que la guitarra permite una conexión muy íntima con la música. Si sigue una pauta, ¿hay improvisación dentro cuando se está ejecutando? O sea, la nota musical me refiero, ¿se puede variar un poco? Sí, bueno, en la música clásica, digamos, lo que se llama la música clásica, lo cual es un poco polémico también llamarle música clásica, pero lo que sea la música docta, no hay tanto este espacio de la improvisación. O sea, lo hubo en otros tiempos, depende de los estilos. Por ejemplo, en el tiempo barroco, nuestro repertorio barroco, un ejemplo, en ese tiempo se usaba la improvisación, había espacio en la música clásica para la improvisación. Luego con el clasicismo, en el siglo XVIII, XIX, eso se perdió. Entonces uno se dedicaba a ejecutar lo que estaba escrito, lo que el compositor escribió. Luego resurgió en el siglo XX, en la música docta, un encanto por la improvisación. ¿A qué llamaba música docta para que la gente...? Ay, es complicado. ¿Tiene una definición...? No sé, mira, yo, así como para decirlo básicamente, la gente después lo buscará en sus enciclopedias, lo buscará en sus libros. En el computador también. Claro. En internet, sí. Bueno, donde sea, ¿no? En el fondo, para mí, para Emerson Salazar, la gran diferencia entre la música docta y la música popular es el control que hay detrás de lo escrito. Ya. Eso en el fondo, yo pienso que es lo que determina la música docta. Es una música donde el compositor, todas las dinámicas, todas las notas... Todo lo escribe. Ya, está escrito. Todo lo que tiene que ser ejecutado. ¿Te fijas? Y en la música popular hay ciertas directrices que se escriben, pero yo diría que no son tan rigurosas. No hay unas directrices rigurosas que tú dices... O sea, más bien científicas musicales. ¿Se podría definir así? O sea, dentro de la religión... No es científico, pero la música popular, digamos, vive de la interpretación de la pieza. Por ejemplo, tú ves que hay miles de versiones del arroz con leche, por ejemplo. Claro. Y va cambiando de país en país. En algunos lugares dicen que me quiero casar con una señorita de Portugal. O en otros lugares dicen... Sí, pero... Te fijas. Si eso hubiese sido escrito desde un primer momento, sabríamos qué es lo que quiere decir realmente esta canción. Entonces, la interpretación, digamos, de la música popular hacia la música popular. En cambio, la música docta está en los papeles, ¿no? ¿Es más exacta? No sé, no. Yo no soy tan taxativo. Yo creo que apela al control. La música clásica, la música docta, como es escrita, apela a un cierto control. Perfecto. ¿Te fijas? Pero no diría que es más exacta. Mariana, ¿cómo tú te involucraste con este tipo de música cuando eras pequeña? Bueno, en mi casa siempre hubo una o más guitarras. Entonces, siempre fue muy claro para mí que yo iba a tocar la guitarra. Ahora, lo que tocaban mi papá, mis tíos, mi abuelo, era música, era acompañar canciones. Entonces, yo cuando entré a la escuela de música, es como el conservatorio... Y tú eres de Portugal. Sí, claro, claro. Yo soy de Portugal, yo nací en Portugal, pero yo me crecí en Bélgica. Y mi primer contacto con la música fue en Bélgica, de hecho. Y entonces, cuando entré a la escuela de música en Bruselas, ahí es mi primer contacto realmente con la música, con la partitura, la nota, aprender el solfeo, aprender a tocar la guitarra. Y ahí empieza realmente esta historia. Yo tenía siete años, seis, siete años cuando empecé. Pero en mi casa también siempre se escuchó mucha música clásica. Mis papás siempre han escuchado. Entonces, era algo que yo conocía. Se venía la sangre. Sí, o que yo escuchaba, que conocía. Era un lenguaje ese. Me hizo fácil empezar a aprender música. Yo empecé la música gracias... Mira, mis padres tenían un boliche en la casa, ¿no? El boliche. El calde. Exactamente. Ya. Entonces, qué sé yo, a fines de los ochenta, que es cuando mi papá empezó a tener ese negocio, porque ese negocio ya era mi abuela. Ya. Y a fines de los ochenta, yo no sé, ochenta y siete, por ahí, ochenta y ocho, ellos organizaban tocatas, qué sé yo, con guitarra, ¿no? Y ahí iban los amigos que les gustaban las cañitas. Ya. Entonces, había música ahí. ¿Son buenos los completos ya? Sí, bueno, bueno, bueno. Y ahí, en el calde, digamos, yo tuve mis primeros contactos con la música. Ya. Qué sé yo, había el Juanito, por ejemplo, que era un vecino por ahí que iba a tocar. Le enseñó a mi papá. Después, mis tíos también tocaban la guitarra. Iba nuestro director también, el Danilo Montesino. ¿Iba también? Sí, sí, a tocar, no, no. Pero no, me estoy hablando de los ochenta y siete. Ah, no, el Danilo todavía no nacía todavía. O sea, yo estaba. Sí. Danilo tiene que haber tenido un año. Claro, claro. Y entonces yo andaba, qué sé yo, por ahí, paseando, qué sé yo, y me encontraba con esto, con estas expresiones musicales. Y esos fueron los primeros contactos. Y de ahí, después, qué sé yo, como en el noventa y dos, en la escuela, pasaron preguntando si alguien quería inscribirse en los cursos de guitarra. Estudiaban en el Liceo San Felipe. Ah, ya. Cerquita de ahí. Sí, por aquí en mi casa, lo que es lógico, ¿no? Entonces preguntaron si alguien quería inscribirse en los cursos de guitarra. Yo me inscribí y aprendí, qué sé yo. Después mi papá me enseñó por otro poco en la casa. Y después, sí, me fui perfeccionando y qué sé yo. Hasta que después él decide que si yo lo quiero hacer bien, digamos, quiero tocar la guitarra, tengo que ir al conservatorio. Ya. Y en el noventa y seis, ingreso en el Conservatorio de la Católica de Valparaíso, porque aquí no había, ¿no? No había una escuela de música donde estudiar. Emerson, antes de llegar al conservatorio, ¿tú fuiste al programa de televisión acá en Chile? ¿Cómo fue esa historia? A llegar al conservatorio. Ah, claro. Cuando estabas estudiando en la enseñanza media acá, ¿te diste a conocer? No, no, mira, lo que pasa es que tú fuiste a estudiar al tiro. Cuando estabas en octavo, empecé el conservatorio. Ya. Y cuando salí de cuarto medio, una vez que uno sale del conservatorio, salía, yo no sé ya cómo es, tú salías del conservatorio y ya podías entrar a la universidad a estudiar la carrera de interpretación musical. Ah, perfecto. Y en ese tiempo, cuando yo salí de la escuela, digamos, todavía no era un estudiante, todavía no me presentaba, qué sé yo. Toqué alguna vez por ahí, pero no tenía una carrera, digamos. ¿Cómo tuve la enseñanza musical acá en Chile? ¿Se le da prioridad? ¿Hay buenos profesores en la enseñanza básica media? ¿La enseñanza musical en la escuela? En la escuela, claro. ¿Cómo tú lo comparativamente a donde estabas en Alemania ahora? Mira, yo no tengo muchos recuerdos yo de las clases de música. Por ejemplo, yo en la secundaria estudié en el Pumanque y ahí no había música en la escuela. Ya. No había música, entonces no podría decirte. Así que no te puedo responder. Perfecto. Y tú, cuéntame. ¿Cómo es allá donde estudiaste? ¿Hay más facilidades para estudiar? Bueno, yo tuve mucha suerte porque en Bélgica, en Bruselas, en Bélgica es así, en Bruselas donde yo estudié, lo que pasa es que allá hay mucho apoyo a la enseñanza de las artes en general. Entonces todos los niños van a la escuela de música y a la escuela de danza y a la escuela de todo. Entonces hay mucho, los niños tienen contacto desde muy jóvenes con todos estos cursos. Son ofrecidos, son gratuitos prácticamente. Son del estado subvencionado. No, no. Tú tienes que pagar. No, hay que pagar. Son 12 euros por año. No, sí. Son 12 euros por año. ¿12 euros por año? ¿Cuánto sería? Como 10 lucas por año que hay que pagar. Uy, bastante accesible. Sí, es como simbólico, ¿no? Es un pago simbólico que pagan los niños para poder acceder a todos los cursos que uno quiera en estas escuelas. Entonces allá se hace muy fácil que un joven descubra la música, toque, de hecho todo el mundo aprende. Muchos, la mayoría no llegan a profesionales, tampoco es el objetivo también a esa posibilidad. Pero hay buena enseñanza de base que es lo importante. Sí, sí, muy buena. Y en Bélgica en especial, que conozco bien, yo creo y he venido con el tiempo y también con el hecho de estudiar y trabajar en otros países de Europa, me di cuenta que el sistema belga es especialmente bueno, hay una muy buena formación musical. Pasa por solfeo, por muchas cosas, historias de la música. Oye, pero él preguntó de la escuela en el colegio. Claro, en el colegio. No, porque en el colegio hay una enseñanza básica, pero cómo están estas escuelas de música, se supone que uno, un joven, un niño, va a ir a esa escuela. Entonces la escuela no se dedica tanto y tan específicamente a la enseñanza instrumental. O sea, tienes opciones por dónde elegir. Claro, la escuela solo se ocupa de cosas muy básicas, generales, musicales, y la enseñanza del instrumento pasa por otros medios. Emerson, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves tú, por ejemplo, en Chile, el ambiente musical, el ambiente artístico, llámese, no sé, teatro, pintura, música, ¿cuál es tu percepción? Porque afuera, me imagino que tiene el placer de ver grandes obras, asistir a grandes eventos. Sí, es otra realidad, diametralmente opuesta, pero yo no vivo hace seis años en Chile, entonces yo te podría decir, mira, este último tiempo está de esta forma, pero a ver, tal vez estoy muy desinformado. Como el programa. Tal vez estoy muy desinformado, pero no me atrevería a decirte que esté mal o que esté bien, yo pienso que hay lo que hay, no sé, nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, de tener genios aquí en Chile, como Pablo Neruda, como Pablo de Roca, qué sé yo, Enrique Lin, ¿no? Genios. Sí. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Y después, como con el tiempo, al parecer estos genios fueron escaseando y escaseando y después de la dictadura no hubo nada, o sea, tienes un país reprimido, tienes un... Entonces, en el momento que yo vivía acá, digamos, yo tengo muchos recuerdos de la post-dictadura, ¿no? Sí. ¿Tú te fuiste antes de los 90? No, yo me fui a Europa en 2007 o algo así. Ah, ya, ya. Entonces, yo te diría que el país que vi es un país post-dictadura, o sea, estaba armándose la cosa, ¿no? Estaba armándose. Y han pasado, ¿cuánto? Un par de años nomás, ¿no? Entonces, diría que la cosa, 23, 24 años, la cosa se está armando todavía, en muy poco tiempo, como para que haya manifestaciones y todo eso, artística de peso, ¿no? De todas formas, yo encuentro que hay mucha gente haciendo, hoy en día con la tecnología también tenemos esa ayuda, ¿no? Claro, tiene más software para hacer cosas. Y no solo, hay más gente, yo pienso, metida, ¿no? Por ejemplo, con esto del YouTube. Claro. Tú enciendes esa página, clases de guitarra, y aprendes sin que necesites, te fijas, o sea, los rudimentos tú los puedes aprender. Claro, pero es necesario especializarse. O sea, ir a la academia, ir a la... Sí, no, porque, no sé, yo no sé, conoces el caso de Justin Bieber. Sí, baby. Y los cantos también como tú. Es un tío que no es especializado, no es de academia, ¿ya? Es un tío que hacía sus videos en el YouTube y le empezó a ir bien, y mira, es una gran estrella, ¿se te fijas? O sea, a eso es a lo que yo me refiero. Hoy en día se puede, digamos, tal la tecnología como va a ser. Pienso que hay músicos que a mí merecen mucha, una gran admiración, músicos modernos, chilenos. Yo de otro ramo me reconozco un poco más lejano, ¿no? Por ejemplo, el teatro, yo nunca sigo mucho el teatro, pero no sé, por ejemplo, hay músicos como Javier Amena, por ejemplo, no sé si tú conoces, que me parece súper interesante lo que hace, o el Pedro Piedra, por ejemplo. El Pedro Piedra, sí. El Nano Stern, hay gente que... el Chinoy, por ejemplo. El Chinoy. Que es más que el tío con la guitarra eléctrica, ¿te fijas? Claro, como que se está retomando antes de la dictadura, porque va al menos como ese estilo. Pero una idea y unas propuestas, Javier Amena, por ejemplo, nada de eso, ¿no? Javier Amena es básicamente, es como un poco Britpop, ¿no? Ya. Y muy electrónico, ella toca con un computador ahí, y me parece increíble, ¿sabes? Que eso, eso hoy en día, o la Anita Tijú, por ejemplo, ¿no? Ya. Es gente que vende en todos lados, o sea, yo hace un par de años viajamos con Mariana a Portugal, y en el avión veo un folleto como de la revelación musical actual, y era la escena chilena, en una compañía que no tiene nada que ver con Chile. ¿Y qué te pasó esto? ¿Te sentiste orgulloso de Chile? ¿Te recordaste? Yo reconozco eso, ¿no? Reconozco eso, que hay una escena que se está moviendo, y es súper interesante, porque a pesar de que hay pocos lugares para desarrollarse en Chile, ¿no? Tienes el problema de la plata, qué sé yo, lo que estudies un caro, no hay dónde tocar, etcétera, eso ya parece que no ocurre. A pesar de eso, se pueden hacer cosas. Oye, Emerson, Mariana, les voy a invitar a ver un video que tú grabaste con Danilo Montesino acá en el Palacio del Pue, Sevilla, ¿no? Me dice el señor director, sigamos conversando, ¿sí? Estos son los programas... Ah, ya, perfecto. Ah, yo lo voy a corregir, te voy a corregir. Eso lo grabamos. ¿A dónde lo grabaron? En el restaurante Puro Campo. Ah, el que era otro que yo había visto antes. Exactamente. Tú lo grabaste ahí, ya, perfecto. Lo que pasa es que este video hace parte de una serie que va a decantar en un DVD que lo produjo Danilo y la idea fue rodar este DVD en el paraje de Aconcagua, ¿no? Ya. Entonces, esta parte, digamos... Sí, el tema Sevilla está grabado ahí. Exacto. Está ahí en Puro Campo y también hicimos algunas tomas en Cementerio de Carretas. Ya, en Putaendo. En Putaendo, arriba. Y también hicimos otras tomas en las ruinas del Palacio de la Hacienda de Quilpue. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver el video de Sevilla que se dice en Puro Campo. Vamos a ver el video y luego seguimos conversando acá. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos desinformados, aquí estamos disfrutando de Sevilla que ahora sí, corregido y todo, se grabó en Puro Campo. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. ¿Cómo fue esto de grabar este videoclip? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Se te ocurrió a ti, a Danilo? ¿Cómo se fue gestando esto? Mira, esta genial idea fue idea mía. ¡Ya! Sí, bueno, lo que pasa es que con Danilo tenemos una amistad que empezó en lo musical. ¡Ya! Él era el baterista de una banda que nosotros teníamos cuando yo tenía, no sé, como 13 años, 14 años. Teníamos esta banda. Hace tiempo ya. Sí, hace tiempo ya, claro. Claro. Bueno, no digo cuánto. Sí. Pero él siempre tuvo la pasión del video, ¿no? Ya. Y siempre habíamos hablado hace mucho tiempo ya que en algún momento íbamos a hacer este proyecto. Y ahora se dio en febrero. Yo vine aquí a Chile a... vine a tocar a las semanas musicales de Frutillar. Ya. Vine a hacer dos conciertos ahí. Y de pasada planeamos esto con Danilo e hicimos esto, que es un, como te contaba, este DVD, ¿no? En los parajes de Agoncagua. Perfecto. Y yo quería englobar eso, ¿no? Quería englobar un artista de San Felipe de Agoncagua que toca en los parajes de Agoncagua. Y yo creo que yo pienso que quedó un resultado muy bonito, muy magistrado. Sí, porque la gente lo puede apreciar bastante estético, su iluminación correspondiente de acuerdo al tema interpretado. O sea, quedó bastante... Y bien tocado también. Y bien tocado. No, eso es lo principal, ¿verdad? Porque no se acabó nada con tener buena iluminación si el maestro se mandó una pifida. El maestro la hace. Claro. Mariana, cuéntame tú, ¿qué sabes de Chile? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te nombran Chile? Aparte de Emerson. Chile, bueno, es muy interesante la pregunta porque mi idea de Chile antes y después es muy diferente. Ya. O sea, la idea que yo tenía de Chile antes de venir, antes de conocer a Emerson, era una idea de un país de Latinoamérica muy bonito, seguramente muy exótico, con bellos paisajes, ya que va del norte hacia el sur. ¿No te lo imaginabas como todos los europeos, con plumas, como indios? No, no. Chile, yo me lo he imaginado, país muy desarrollado, de Latinoamérica, todo perfecto. Pero no tenía mucha idea, la verdad. Porque Chile no es un país tan... Es conocido, pero no es como Brasil, que tiene esta imagen... Argentina. Es muy famosa con estas imágenes siempre del carnaval, en Argentina, en tango. Chile es un país un poco más que está ahí en el rincón. Es muy misterioso, es muy misterioso. Entonces, cuando llego y conozco, pues, en realidad me sentí muy a gusto y creo que la mentalidad chilena y los chilenos se parecen mucho a los portugueses. ¿Ya? Entonces, en realidad me sorprendió lo cercano que son. ¿Porque son de pie? Es el espíritu. Es como gente muy cariñosa, muy amable y a la vez no son tan extrovertidos, así como... Ya. ¿Sos como argentinos canchés, que van y engrupan a las mujeres? Sí, parecen un poco ensinismados. Yo creo que todo este espíritu es muy... Me recuerda mucho a mi país. Perfecto. Pero la parte artística, musical... Bueno, la parte artística es muy exótica. Yo, de hecho, no conocía nada de Chile artísticamente. Conocía, bueno, Pablo Neruda, evidentemente. Más en la literatura, pero no tanto en la música. Entonces, fue con el Emerson que empecé a conocer también música popular, cosas que me gustan mucho, como Víctor Jara o me encanta, por ejemplo, Violeta Parra. Y para mí eso es muy exótico. Son como sonidos. Emerson, ¿tú sientes que estas personas... Gracias por la venia. Estas personas, Beleta Parra, Pablo Neruda, ¿no son muy valorados? ¿Acá en Chile son más valorados en el extranjero, da la sensación? No, yo pienso que sí. Yo pienso que son valorados. Solo que no sé si se reconoce la importancia que realmente tiene. Ya. Porque yo soy un súper fan de los artistas en general. No solo chilenos, sino del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, tú cuando preguntas a alguien, oye, yo soy de Chile, o sea, dices a alguien que... Seguramente no te van a decir, ah, un político X o qué sé yo, o te van a hablar del arte, ¿no? Te van a hablar de los artistas, porque cómo se enteran en el extranjero de que aquí hay cosas es con lo que cuentan los artistas, ¿no? Por ejemplo, Pablo Neruda, él contó en el mundo entero la problemática de los trabajadores, de los pobres trabajadores explotados, ¿no? De la minería, del salitre primero, y después del carbón, y también la minería del cobre, ¿no? Qué sé yo, él habló por... Él habló por los americanos en el poema del canto general, las alturas de Machu Picchu. Él habla por los... Entonces, eso a mí me parece que es súper importante. Ya. No sé, por ejemplo, yo cuando conocí a Mariana, en la... Estábamos en la prueba de ingreso ahí en la Universidad de Mozarteum en Austria. Donde ganaste tú la beca acá. Sí, yo fui a estudiar ahí, el máster, y qué sé yo, y hablo con su padre primero, porque él estaba haciendo la prueba, y él me pregunta de dónde yo venía, y yo le digo, bueno, yo soy de Chile, y él me dice, ah, claro, yo conozco al Quilapayún, la muralla. Ya, sí. Entonces, te fijas, o sea, ese tipo de cosas son súper importantes, porque después de eso, ¿qué hay? Hay un interés por venir. Ahora los papás de ella vienen también. Ah, qué bueno. A conocer. Van a venir, me imagino, al evento que van a tener. ¿Por qué no recuerda a la gente cuál es el evento y a la obra y dónde va a ser? ¿La Mariana? La Mariana, claro. El evento. ¿Puedes invitar en español? Sí. En español, sí. Después lo sigo en otro día. Sí, es el evento de este próximo jueves, día 8 de agosto, de octubre. 8 de agosto, próximo jueves en el Teatro Municipal de San Felipe, a las 7 de la tarde. Tocamos en dúo, dúo de guitarras, un bonito programa. Un concierto internacional, eso hay que remarcarlo. Con figuras de primer nivel, así que, sí. Internacional, y no solo por, bueno, no, por mí no, porque yo soy de San Felipe, pero la Mariana, ¿no? Porque es una solista extranjera, ¿no? Tal vez ella tendría que remarcar lo bueno que hay del arte en Chile, ¿no? Porque si yo lo digo, no importa. Tiene que ser lo conseguido afuera, sí, exacto. Cuando lo dice un chileno, no importa, pero cuando lo dice un extranjero, parece que tiene más peso, ¿no? Perfecto. Eso. Remarca lo bueno. Bueno, nos vamos a ir a comerciales ahora, marcando lo bueno de este evento. Así que, pausa comercial en Desinformados y volvemos acá. ¿Dónde es más fácil comprar? En librería comercial, que tiene para usted todo en artículos para escolares, cuadernos con distintos motivos, todo en lápices, mochilas, artículos de escritorio, calculadoras, tacos, agendas, todo en computación, tintas originales, mouse, teclados y PC. Toner y tintas originales compatibles, high quality. Contamos con fotococciador a papel normal y de planos. Y lo que mejor nos caracteriza, nuestra atención personalizada. Visítenos en nuestras seis direcciones de Esmeralda 315, O'Higgins 221, Esmeralda 333, local 14 en Los Andes. Coimas, esquina Santo Domingo. Coimas 214. Y Salinas 153 en San Felipe. Librería Comercial, la librería líder del Valle de Aconcagua. Y Salinas 153 en San Felipe. Emergencia Aconcagua, una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Aconcagua, infórmate cada minuto lo que sucede en el Valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Casa Sofra, la tienda con el surtido más amplio y los precios más económicos de Los Andes. Para esta temporada, otoño-invierno, encontrarás pijama de polar, poledones, cubre camas de polar en distintos diseños. Además, todo en ropa interior para dama y varón. Ropa para bebés, pijamas y buzos para niños. Jeans en distintos colores y marcas. Calcetas y todo lo que usted pueda imaginar en ropa para la familia. Además, contamos con Sofra Hogar. Acá podrá encontrar, cómoda para niños, clóset, muebles de cocina, veladores, colchones y marquesas de una, una y media y dos plazas. Y mucho, mucho, mucho más en muebles. Recuerde, Sofra Tienda y Sofra Muebles, solo en Los Andes. Tuyo es el poder. Escucharte, hablar. Escucharte, hablar. Te disfrutará de la naturaleza. Restaurán Entre Parras también cuenta con el mejor servicio en matrimonios, fiesta de gala y todo tipo de evento. En un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado. Y por supuesto, la mejor atención. Nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial. Restaurán Entre Parras. Los espera en Calle Larga sin Número. Paracela 9, Sector El Castillo. En fin, quiero hablar contigo, Emerson. Se vienen las elecciones en noviembre, se vienen las elecciones de diputados, de cobre, presidenciales. ¿Cómo ves tú, en general, antes de irte a Europa, la política chilena? ¿Sigue habiendo mala distribución de ingresos acá en el país? La gente no gana lo que debería estar ganando. Te cuento que el salario mínimo se aprobó en 210 mil pesos. O sea, ¿cuál es tu apreciación de esta situación? Mira, yo estoy un poco desinformado sobre este tema. Ya. Pero aún así, me he informado un poco. Ya. Es muy difícil, es muy difícil referirse al tema, pero me parece que básicamente, claro, es inconcebible que es un país riquísimo, que se cree, ella me dijo, que se cree en el extranjero, que es un país desarrollado, ¿no? Exacto, aguarde Latinoamérica, se decía antes. Es inconcebible que tenga estas desigualdades entre los ingresos, ¿no? Sabemos que, por un estudio hecho por CUSEN, sabemos que hay un 10% de la población que tiene más que el 90% del resto. O sea, ¿te fijas? O sea, el 10% de la población tiene más que todo el resto. Y eso es un grupo económico, básicamente. Es que el problema es que no son grupos económicos, el problema es que es gente, son personas. Tienen nombre, apellido, polma, luxi. Luxi. O sea, hay nombres, hay apellido. Entonces, eso a mí me duele mucho. Por ejemplo, la gente de Albert no sabe, no sé, pero Polma, ¿no? Que es dueño del supermercado, ¿no? Exactamente. Es uno de los hombres más ricos que hay en el mundo. No hay solamente en Chile, ¿no? La revista Forbes lo dice. Ya. A mí me da indignación que él, que sea el dueño del supermercado, tiene un empaque, tiene a alguien trabajando de empaque, que es un trabajo que yo pienso que no sirve de nada. Y le están pagando también, o sea, cero, ¿no? O sea, tienen profesionales en empaque, tienen a ingenieros que podrían hacer el progreso de un país en empaques. Eso a mí me parece una vergüenza. Eso porque también las leyes de acá en Chile, por ejemplo, no permiten, como en otros países, trabajar y flexibilizar los horarios de las universidades. Solamente tienen que o trabajar o estudiar. Es que el gran problema, que aquí en Chile todo se ve como un nicho de negocios. Entonces, eso, el nicho de negocios es transversal en la sociedad chilena. La educación es un negocio, ¿no? Exacto. Claro, en el resto del mundo, las universidades duran solamente tres años la licenciatura. En Chile dura cinco. Claro, claro. No hay currículum flexible. Tú, en el resto de los lugares, al menos que yo estudié, tú tomas este ramo una vez y después lo acomodas, qué sé yo, pones los ramos en la noche, trabajas en la mañana. Aquí en Chile no existe el currículum flexible. Exactamente. Entonces, ahí ves, por ejemplo, que ya hay un negocio. Entonces, el individuo está atravesado por eso, ¿no? Hacen negocios con él en la universidad, hacen con él, si se enferman, y hablar, ¿no? No hay estudio de mercado, sacan profesionales donde no tienen donde trabajar también. Un montón de cosas que pasan, yo creo, en toda parte del mundo, pero particularmente acá en Chile, ¿eh? Eso pasa en bastantes lugares, muy bien. Eso es que a veces la gente estudia cosas que no se va a poder desarrollar. Pero sí, yo eso lo veo como una gran problemática, la desigualdad. Sabes que, según los estudios, la desigualdad no ha cambiado en los últimos 60 años en Chile. ¿Te fijas? Entonces, no es problema de izquierda, no es problema de derecha. ¿Se daría lo mismo al gobierno que viniera ahora en noviembre? No sé si daría lo mismo, pero la desigualdad no ha cambiado. O sea, cuando dicen menos desigualdad, menos de esto, menos de esto, no, mentira. En macronúmeros, la cosa se ha mantenido así por 50 años, según este estudio, que te digo que está publicado en CIPER para que todos lo vean, de CUSA. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo es la realidad en Portugal con respecto a los ingresos, a las personas profesionales, a las no profesionales? Bueno, el ejemplo de Portugal que usted acaba de nombrar es un ejemplo bastante trágico ahora, porque no sé si en Chile se escucha mucho hablar de la crisis europea, la crisis económica, que ocurrió de la queda de estos Lehman Brothers en Estados Unidos y empezó, o sea, y dio lugar a una gran crisis europea, que tiene diversas razones, ahora no vamos a entrar en esa discusión, pero los países del sur de Europa se encuentran actualmente en un momento bastante difícil de su historia. Son países con democracias recientes, un poco como Chile. Por ejemplo, Portugal en 74 tuvo una gran revolución que puso fin a una dictadura de muchos años, 60, 70 años, en Portugal, y entonces se dio un gran desarrollo. Después, Portugal entró en la Unión Europea, entonces fue como un tiempo desde los 70 hasta 2008, un tiempo de gran desarrollo, y ahora con la crisis económica se está volviendo atrás, se están empezando a cortar muchos incentivos del Estado que había en la educación, en la salud. Entonces, la juventud lo está viendo como un gran retroceso. Entonces, es una pregunta que viene en un momento muy difícil. España está bien complicada. Sí, España, claro, que se escucha muy Italia, Grecia. Además, la que está más fuerte en ese sentido. Sí, ahora no sabemos cómo va a terminar esta zona. Si es solo un pasajero, sí, bueno. La cosa es así, se habla. Pero es un momento muy difícil de la democracia. Una pregunta apuntada, por ejemplo, una persona que sale de secundaria, de cuarto medio, a otra que es profesional. Antes de que viniera esta crisis, ¿era mucha la desigualdad? No. ¿De sueldo? No, no muy grande. En toda Europa era, o sea, por lo que yo me he informado de Chile, no es comparable. No es comparable. Claro que hay gente que gana más, que gana menos, pero había un, y todavía hay en Europa, un, la gran parte, se dice que la mayoría de la, de la populación es clase media, pero una verdadera clase media, gente que puede realmente vivir decentemente. Sí, por ejemplo, en el país donde yo vivo ahora, no puedo hablar de Portugal, ¿no? En el país donde yo vivo ahora, supongamos que tú eres un desempleado. Ya. Tú tienes tus hijos, ¿no? Si tú te cuidas de esos niños, y esos niños el día de mañana quieren ir a estudiar a la universidad, van a tener las mismas posibilidades de estudiar en la universidad que el hijo de un abogado, que el hijo del médico, y se van a encontrar en la universidad de esas otras personas. Ah, perfecto. En Alemania no existe una PSU, por ejemplo. Ya. No hay una prueba de selección, porque eso es, o sea, es ponerle la reja antes, ¿no? ¿Con sala secundaria hay distintas opciones de estudio? Sí, 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 sí. Tú puedes ser, qué sé yo, estudiar algo relacionado con las ciencias, ¿no? O puedes también estudiar algo relacionado con los negocios, y después ahí ven qué universidad te va, ¿no? Pero, como te digo, las oportunidades, yo pienso, acá en Chile son muy, muy, muy cerradas, ¿no? O sea, tu cuna te va a marcar quién vas a ser en la vida, ¿no? Claro. Y eso es un gran problema. Es un problema que atenta contra la libertad de los individuos. A pesar de que cuando tuvieron la oportunidad de legislar contra el lucro, acá en Chile no lo hicieron, no se pusieron de acuerdo. Entonces ya... ¿Contra el lucro dónde? El lucro, la educación superior. Están apuntando a la educación superior, de las inversiones que hacían en inmobiliaria, los dueños de universidades, que, dicho de paso, son dueños de tanto partido de derecha como de izquierda. Bueno, no sé, pero a mí lo que me huele es que aquí los que hacen las leyes no son estas personas que nosotros vamos a ir a elegir el día de mañana con la cara llena de democracia. Claro. Quienes hacen las leyes son los grandes grupos económicos. Exacto. Y ese es un gran problema. Porque en el fondo... Eso pasa no solo aquí, perdón, pero también pasa en el mundo. Exacto. Sí, sí, sí. En el fondo lo que nosotros necesitamos es un Estado que tenga una fortaleza más grande, un servicio de impuestos internos que tenga una fortaleza grande de decir, stop, chicos, está bien. Hay una fiesta aquí, pero la fiesta llega hasta como por acá nomás. Que no condone de deuda a importarte de un preso. Claro, por ejemplo. Pero te fijas, o sea, hay una suerte de falta del Estado de Chile para con los chilenos. El lucro de la educación, yo no entiendo por qué hay que legislar contra el lucro de la educación si no está permitido por ley. ¿Por qué tenemos que hacer una nueva ley para prohibir una ley que ya existe? Exactamente. Eso a mí me parece que es un Estado poco riguroso, es un Estado poco fuerte. Y eso es una gran pena, porque Chile es un país que tiene una tradición democrática muy larga, ¿no? Si tú estuvieras acá en noviembre, ¿irías a votar? Pero por supuesto que sí. ¿Sí? Claro. Hay gente que estuvo aquí años sin votar y te irritaban por ir a votar, ¿no? Ya. Sí, yo claro que iría a votar. Perfecto. Cambio un poquito de tema. Ustedes dos han ganado varios premios en Europa. Cuéntame tú algunas distinciones. Bueno, yo me he desarrollado principalmente en Europa, en diferentes países. En Europa la movilidad es muy fácil. O sea, uno se va de un país al otro, vive como yo, estudié en varios países y es muy fácil y trabaja en otros países. Y eso es algo muy fácil. Para mí me gustan mucho las experiencias que me llevan afuera de Europa. Por ejemplo, acá en Chile, ahora con los conciertos que vamos a tocar son para mí muy importantes, muy interesantes conocer otro público. Y también en 2006 hice un proyecto que fue muy importante para mí en México, que era un proyecto pedagógico donde llevé la guitarra clásica a pueblos, lugares insólitos donde no hay un instrumento. Y para mí eso fue muy importante. Es más importante que... ¿Cómo a la gente esa localidad y tu acercamiento a ellos? Fue interesante, no solo desde el punto de vista artístico, pero humano, simplemente. Fue un encuentro para mí excepcional, un lugar que uno conocía, una realidad totalmente diferente. Para mí eso tiene más importancia que los premios o que grandes conciertos que uno pueda tocar. Es saber que en realidad detrás de todo esto hay seres humanos y que la música permite que uno comunique con otros seres humanos, no importa dónde. Tú, Emerson, hiciste el premio de Andrés Segovia, ¿qué significó para ti? Sí, eso es un bonito en mi carrera porque en la universidad donde yo estudié, mi profesor, y ya se había ganado ese premio. Entonces fue como chuta estar ahí cerca de los grandes... Está mi nombre puesto al lado de grandes nombres de la guitarra clásica y eso me llena de orgullo, ¿no? Fue muy bueno, me dieron mucha plata, me trataron bien. ¿Quiaste a la par con tu profesor también? No, pues no que a la par porque él es un gran maestro, pero es un pasito más, un paso más... Estas cosas yo creo, a mí me satisfacen mucho, ¿no? Vengo de acá de Chile donde uno es el cabro de la esquina nomás. Claro. Y como el músico es mal mirado también acá en Chile, mayormente. No sé, pero es eso, ¿no? Es eso, es como ya... Entonces, claro, reconocen en España que mi trabajo vale bastante y que se llevo ahí un artículo en el país, por ejemplo, sobre este premio en España y eso me llena de orgullo, ¿no? O sea, hay todo como un apoyo detrás a esa hora de estudio, en la casa, qué sé yo. ¿Vamos a carretear? No. Estudiando. ¿Cuánto estudiaste tú, Emerson? ¿Estudio? No, pero cuando empezaste, por ejemplo, cuando fuiste al conservatorio... Ah, yo era muy flojo en el conservatorio. Yo era un tipo muy flojito. O sea, estudiaba poco porque yo pensaba que era muy talentoso, pero resulta que yo no sabía que era un cero de la izquierda. Ah, ya te mostraste con la realidad de golpe, ¿no? No, después me fui dando cuenta que había que estudiar más de lo que yo lo hacía. Ya. Y a medida que fui creciendo, fui estudiando más y más y más y más y más. Promedio, ¿cuántas horas estudias tú, más o menos? Depende. ¿Ya? Cuando estoy muy cansado, no estudio nada. ¿Pero ahora cuándo va a ser el evento? Por ejemplo, no sé, ahora estuvimos ayer cerca de seis horas, ¿no? Bueno, yo gané el premio Luis Sigal, que es uno de los concursos más importantes del mundo. Este concurso lo organiza la Corporación Cultural de Viña del Mar ya hace más de 20 años. Este es un concurso de música, no es solo guitarra, hay canto, violín y todo eso. Y nunca había ganado un chileno, fíjate, la mención de guitarra, otro instrumento. La mención de guitarra siempre había ganado un húngaro, qué sé yo, alemán, bueno, ya ni sé, ¿no? Pero nunca había ganado un chileno, lo que era muy triste porque si hay un instrumento chileno en el mundo, bien clasificado, y la Mariana te lo voy a decir, que no es chilena, es la guitarra, ¿no? Si la escuela chilena es famosa en un lugar, es por la guitarra, entonces eso era un poco raro. Y yo creo que no ganaban chilenos porque en el jurado había muchos chilenos. Y la envidia, ¿no? Y justo el año que estuve yo, me tocó la suerte que era un jurado internacional. ¿Tienes más conocimiento quizás? ¿O la envidia? El chaqueteo, tío. El chaqueteo, ¿ah? Este un par está subiendo, tenemos que bajar. Sí, pero si así es la cosa. Sí. Y eso se ve solo en la... Todo, o sea, si se ve en la política, si se ve en nuestra sociedad, ¿por qué no se va a ver en la música? O sea, eso yo creo que era el problema. Verena, ¿qué artista escuchas tú? Aparte... ¿A Ricardo Arjona? Arjona. Sí. Yo conocí a Ricardo Arjona, no conocía, es... Bueno. Yo escucho de todo. Yo me gustan mucho estilos diferentes. Escucho de todo. Oye, lo de Ricardo Arjona era una broma, acláralo. O sea, música clásica, sí. O sea, seguro, seguramente... ¿Y qué formaba Arjona? La Mariana pensó que era una broma. Cuando yo le mostré, por ejemplo, había algunos versos de Arjona que era algo así como... Sí. Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo un ojo. La Mariana dijo eso, una broma, ¿no? Es un tipo... Yo pensaba que era como de un humorista realmente, pero... Pero después... No dices que Jetta porque cuando él viene a Chile hay terremoto. Ha pasado, ya. Pero bueno, eso fue... Era un personaje, nada, no es Arjona, pero su poesía es un poco... No, mero, no. Claro. Pero, así, yo escucho de todo, desde Beatles a todo, Pink Floyd. Mis discos también. Desde grandes músicos clásicos, de todo, jazz. ¿Qué es lo que no escucharías nunca? Por ejemplo, reggaetón. Oye, pero es que esa pregunta es un poco capciosa porque en la música hay música que es pató, ¿no? Sí, depende del contexto. Sí, así como hay comida en pató, ¿no? Por ejemplo, hay música que es para el baile, que está destinada a ser escuchada, te fijas. Ya. Claro, que música de fondo. Yo reggaetón cuando me tomo una piscolita y escucho reggaetón cuando salgo a bailar. Por ejemplo. Sí, pero normalmente a los sobrios. Por eso es que es muy difícil decir qué uno no escucharía. ¿Tú, Emerson? ¿Qué música? Sí, me gusta a mí escuchar. A mí me gusta... Yo escucho poca música, la verdad. Y los discos que escucho los escucho mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, ahora tengo el de... Descubrí al hijo de John Lennon, que la Mariana le carga. Encuentra que... Ah, por ejemplo. Es una revenda mirror. Sí. Y encuentro que es muy bueno, que se llama Sean Lennon. Sean. Ya. Sean Lennon. Ese disco me gusta mucho. Estoy escuchando The Wall, por ejemplo, ese disco de Pink Floyd, que me gusta mucho. Eso, pero escucho Steve Wonder, me gusta mucho. Cuando tú te escuchas, ¿te criticas? Sí, todo el tiempo. Perfeccionista. Soy peor conmigo mismo que nadie. Ya. Se encuentro todo malo. Se encuentro que soy una miel. Ya. Estoy más o menos... Yo creo que todos los músicos se sienten así. Muy malo. Yo no conozco ningún músico que diga, no, está bien. No creo. Es algo realmente... Súper crítico. Y ahora que ella trabaja conmigo, ¿sabe lo malo que soy? Es una relación muy... ¿Tienes cascarrabia tú cuando estabas? No cascarrabia, pero pesado. O sea, crítico... ¿Por qué me salió mal este gusteo? No llegué a la nota, no sé. Exacto. Sí. Como no, no está sonando. No. Tú tienes que tener paciencia, ¿cierto? No, que yo también soy difícil. Sí, 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 sí. ¿Tiene su carácter? Sí, 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 eso es... No es fácil. Te conoces un huevo, chico. No es fácil tocar con otro, o sea, es complicado. Bueno, conociendo un poco la actividad, una preguntita, ¿ustedes son amigos? Si se pudiera saber. Pareja, novios, como se dice. Se lo preguntaban nosotros también. A nosotros nos invitaron a hablar del concierto. Ya. Nosotros somos dos artistas. Sí, pero... ¿No quieren referirse al tema? No, porque... Ya, perfecto. Sí, es que el desinformado toca la parte humana, la parte artística. Yo prefiero que se queden desinformados en esa parte. Ya, perfecto. O sea, paso, como dijo una expresidenta de Chile. ¿Qué dijo? Paso. Le preguntaron por el terremoto y dijo, paso. Ah, está bueno. Nos dio explicaciones. Invitados, ahora vamos a ver el juego que la está llevando, donde el pique de sintonía es que se llama Las Caritas Mortales. Hay diferentes tipos de personas que les pueden agradar a usted, los pueden conocer o no. Si Mariana no lo conoce, alguna persona, tú le explicas un poquito, o yo le explico. Ustedes la van a sacar, yo las voy a revolver ahora mismo. Son poquitas, sí, ¿ah? Y tú vas a sacar una y me vas a dar la opinión de esta. No, la Mariana la saca. La damos primero. Ya, vale. Y me la pasa aquí sin mirar. Bueno, la miraste, pero igual. A gusto, bueno, che, Ugarte, ex dictador de acá, de la República de Chile. No, pero un poco. Sí, dime. Un poco más de neutralidad. Un poco más de neutralidad. Ex presidente de Chile, en un largo periodo. Conocido en el mundo entero por su ex sexo de la dictadura, de la persecución contra la parte contraria, que llevó al golpe de Estado acá en Chile. Cuéntame, Mariana, afuera, ¿era muy fuerte cuando estaba vivo Pinochet? Es muy conocido, no por las mejores razones. ¿También es lo más conocido que puede tener Chile? Sí. ¿O de la? De lo más conocido que puede tener Chile, lamentablemente por las malas razones. Y bueno, yo creo que en Europa la opinión pública es muy negativa, con respeto a Augusto Pinochet. Y realmente se tiene como, o sea, la opinión pública lo tiene como realmente un personaje muy negro de la historia de Chile. Se habla mucho en Europa, yo creo que más que en Chile, por lo que yo he podido percibir que se habla mucho más en Europa de los desaparecidos, de los muertos de la dictadura que en Chile. Acá hay un tema que si yo intento abordarlo por curiosidad con los chilenos, les pregunto, como nadie quiere hablar mucho del tema, los jóvenes un poco más, pero las generaciones mayores no quieren hablar de eso. Y me sorprendió mucho. ¿Qué nota? La escala acá de notas es de 1 a 7. ¿Qué nota le colocas a él? ¿Cuál es la mala? El 1 es la mala, el 2 un poquito mejor, el 3 va subiendo hasta el 7. A Augusto Pinochet yo le pondría un 0, si se puede. A ver, otra persona que no colocó un 1, así que está haciendo la nota más baja. Emerson. Pero pondría más bajo que el bajo. Menos 0. Menos que sí. Menos 1, ya. Emerson. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. No sé, porque hay muchas cosas en las que no te podría hacer como... Claro, porque tú tuviste algún tiempo que él estaba presente en el puerto. Sí, sí me acuerdo yo. No sé, pues él hizo lo que hizo, él tuvo sus razones. Entonces, ahora, yo no sé si será tan, tan, tan importante y tan sano centrar todo el odio y toda la crítica a un régimen solo en la figura de esta persona. Ya. Porque, o sea, Pinochet podría haber sido otro también. Otro general, claro. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. En el fondo yo pienso que hay figuras mucho más patéticas que Pinochet. Por ejemplo, la figura de Henry Kissinger. Ya. ¿No? Secretario del gobierno norteamericano en la época del golpe de Estado. Pero estos son los rostros ocultos. Él es un símbolo. Exactamente, pero Henry Kissinger instauró este tipo de gobierno en todo el mundo. Sí. ¿Te fijas? Sí. O sea, es tanto más malo que este señor, ¿no? Bueno, pues dice que también esto fue producto del gobierno norteamericano por la nacionalización del cobre. O sea, no tengas ninguna duda y eso está archidocumentado. O sea, por eso te digo, no sé si será tal vez necesario como enfatizar tanto en la figura de esta persona. Ahora, claro, él representó una época de la mayor división, yo diría, en el siglo XX aquí en Chile, ¿no? Estaba, había gente que lo apoyaba, gente que no lo apoyaba. Nefasto, me parece, ¿no? Me parece nefasto que haya actuado. Y no él, la justa militar de que actuaron de una forma nefasta, ¿no? O sea, mira, si nadie los llamó, no sé por qué tenían que venir. Claro, y no se fueron nunca. O sea, digo, hubo gente que los llamó en las calles, pero en las urnas, esto no... No, había un proceso, se metió en el medio de un proceso, ¿no? Perfecto. Sí, pero le pongo un... ¿Qué nota? Un 1, un 2, un 3, ya. Ya, lo vamos a dejar aquí repitiendo, entonces. Le pongo un 1. A mí no me cae tan mal, ¿eh? ¿No te cae mal, o no? A mí no me cae mal, porque... Bonitos lentas tenía, las fotos, el fotofénico. No, es que... No sé, yo reconozco, por ejemplo, el carisma que hay en la figura de Augusto Pinochet. Este niño tenía un carisma, ¿sabes? Sí, 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 sí. No sé, si hubiese sido un tipo tan, tan, tan malo, no tendría el apoyo que hoy en día tiene, ¿te fijas? O sea, yo no sé si pensar mal de él, o mal de la gente que lo apoya, pero en el fondo yo... Por eso le pongo un 3. Hay gente que es un rockstar para muchas personas. Hay gente que igual, de repente, se agarra... Y eso existe, o sea, eso existe más allá de lo que yo opine de él o no, ¿te fijas? Entonces... Sí, pero no se puede ignorar la gente que se ha muerto y que desapareció. Y eso es muy importante, de que quede claro y limpio cómo pasó. Ahora hay un trabajo de memoria que hay que hacer acá en Chile, que tiene que ser más fuerte. Los problemas de persecución y atentados contra los derechos humanos, no se tienen que dejar callados. O sea, yo pienso que se habla muy poco sobre eso. Se han cuidado un poquito del tema. Nosotros en Alemania, vivimos en Alemania, en Alemania se hace películas sobre el holocausto, sobre los nazis, se informa en la tele, en la radio, salen miles de... Y lo que pasa es que aquí en Chile quizás los militares aún tienen cierto poder. Quizás por eso no se hace. Ya, bien, vamos a avancear un poquito. Esto es la segunda carta de Emerson. Y yo, pero si hay tres, no va a... Dale. Ricardo Covarrubias, concejal del Partido Comunista, comunicador también, estuvo en Radio Chilena, en la radio Encuentro, acá en San Felipe, cuéntame. ¿Tú lo conocías cuando...? Sí. ¿Sí? Sí, en algunos conciertos que yo hice en el teatro, él ayudó a publicitar algunos conciertos. Yo lo visité en la radio Encuentro. Sí, en la radio Encuentro. Encuentro Latinoamericano. Un buen... Es víctico ese programa. Un buen programa. Sí, un buen, muy buen programa. Yo pienso que él hace una labor muy interesante. Él sacó una de las grandes mayorías en cuanto a votos. Electro nuevamente por segundo periodo. Exactamente. Y él está abocado de verdad a lo que hay que hacer, ¿no? Que es hacer este trabajo con Sacano y parece que hace una labor estupenda, ¿no? ¿Tú has escuchado la labor que hace con la Organización Sociales? Ahora estamos contra la implementación del proyecto 244, de Codenco. Van a sacar unos glaciares acá a la Guardillera, Codenco, para expandirlo más. Está entonces temática de los pobladores que se hundan. Sí, claro. Yo sé que él hace una... No sé a fondo, digamos, cuáles son todas las actividades, pero la reunión que nosotros tuvimos con Caco, hablamos de muchos temas, ¿no? Entonces, él estaba ayudando a unos chicos a organizar un festival, fue en el verano, esto de Víctor Jara. Sí. Me parece formidable, me parece que él hace una labor impecable. Bueno, entonces, yo sé que a lo mejor no lo conoce, pero por lo que ha dicho Emerson, ¿qué sensación te da, Ricardo? Bueno, me inspira simpatía. ¿Sí? Sí, claro. Sí, comparto muchas ideas de Emerson, entonces, me parece bien. Algunas no. ¿No? Algunas no, bueno, no todo, pero en lo que... Emerson, la nota. Un 7, claro. Bien, bien. Tú, Mariana. Bueno, vamos por el 7, entonces. Perfecto. Va a ganar poco tiempo invitado, así que ahora vamos a sacar antivocráticamente, dictatorialmente, como la primera carita. Vamos a sacar... Jaime Amar, exalcalde de San Felipe por casi 18 años. Cuéntame. ¿En qué año comenzó? En el 90. Y terminó el año pasado. Yo tengo unos tremendos recuerdos de Jaime Amar, digamos, del gobierno de Jaime, no de la persoza, porque yo nunca la conocí, pero de los primeros mandatos de Jaime Amar que fue, pero, o sea, para arriba, ¿no? Ya, San Felipe Limpio, por ejemplo. No sé si seré yo, que me estoy volviendo viejo, y encuentro que todo... Antes era mejor, pero, claro, un San Felipe Limpio, un San Felipe con esta plaza en renovación, un teatro municipal incipiente, ¿no? Que lo empezaron a construir bajo los primeros, digamos, mandatos de él, con una cartelera abundante, y después de... Con el correr del tiempo, yo pienso que su mandato y su forma, su estilo, comenzó a periclitar. Ya. ¿Te fijas? Entonces, claro, como te digo, yo después ya no vivía acá, yo vivía por el paraíso y tal, pero me pasó eso, ¿no? Ahora, yo lo escuché, por ejemplo, a él hablar, un estupendo orador, ¿eh? Sí, sí. Esa es una persona brillante. Tiene vasto conocimiento, todo tipo de temas. Él le entregó a Zurita, me acuerdo, un premio literario que se entrega, no sé si entrega todavía, en la municipalidad, y Zurita, un grande también, ¿no? Entonces, él me dejó súper sorprendido del manejo que tenía de la palabra. Muy interesante, muy interesante. En esto auge y tal vez descenso de la gestión de Jaime Amare que tú estuviste acá en Chile, ¿qué nota le colocarías? Está difícil, no sé, un cinco, supongo. Un cinco. Sí. Por lo que ha dicho Emerson Mariana. Aquí no le ha la de poner. Bueno, no sé. Por pinta, por pinta le ponen baja. No, es que es un trabajo muy difícil. De gestiones, es muy difícil. Uno se hace muchos enemigos, también es un asunto muy complicado. De hacer la gestión, así, de una ciudad. Entonces, igual, yo... Podría agradecer en el consejo. Ya. Bajo el... Cuando él estaba, ¿no? Una vez yo fui a representar a Chile en un festival en Venezuela. Y ellos me aportaron también. No fue una gran cantidad, ¿no? Hubo un aporte también interesante, claro. No, no dejadme amar. Del consejo. Del consejo cuando él estaba. Y que también fue un impulso. Eso se agradece. Claro, se agradece. Bueno, lo agradecí, porque es un concierto gratis al mes siguiente. Pero bueno, te digo, o sea... O sea, conmigo al menos siempre hubo así como una... Diferencia. Sí, sí, sí. Por eso yo te digo, hay mucha gente que lo quería también. Claro. Y por algo también hay varias lecciones seguidas. Porque la fiesta lo respaldaba también. Sí, claro, claro. Mariana. Bueno, le daré entonces el 5 del M por los buenos comienzos que parece haber. Oye, atención, es un hombre que está donde empezó. Él empezó a ser alcalde en una posición y terminó de ser alcalde en la misma posición. O sea, eso a mí me habla muy bien de él. O sea, un 5 entonces. Pero antes de terminar, Emerson, quisiera preguntarte, ¿cómo ve San Felipe ahora en este año 2013? ¿Lo ves con más crecimiento? ¿Ves lo mismo cuando llegas? ¿Ves la misma cosa de alma? No, no, no. Yo veo a San Felipe que está feísimo, lleno de hoyos. O sea, la verdad, yo amo esta tierra, amo sus montañas, amo todo eso. Pero está, o sea, súper feo, lleno de hoyos. Y eso me da mucha pena porque no era así. ¿Te fijas? Veo un centro por el cual no se puede transitar, por ejemplo. Un centro que a las 5 de la tarde, en una ciudad pequeñita, llena de autos, que colapsa. O sea, San Felipe tiene todo para ser una de las ciudades con mejor calidad de vida de Chile. Es una ciudad plana, por ejemplo, donde la bicicleta podría jugar un rol fundamental. No tiene ciclovías. Por ejemplo, o el centro, no sé, unas cuadras del centro que le sacaran los autos. Así se hace al menos donde vivimos nosotros, ¿no? Hay muchas zonas que no se pueden entrar a los autos. O sea, ¿está peor de cómo tú te fuiste? No sé, esos parámetros son más difíciles. Pero yo diría que sí, que lo encuentro que... Yo no vivo acá, ¿te fijas? Pero, por ejemplo, la población San Felipe, que es donde viven mis papás, o sea, ahí hay piscinas. O sea, llueve ahí, tú te puedes ir a bañar. Sí. En esas piscinas, ¿te fijas? Sí, tengo conocidos por ahí, sí. Entonces, eso antes no estaba. Eso antes no estaba. Y San Felipe es una ciudad que todavía se le puede sacar mucho partido. Aquí hay muchas empresas que generan mucho. y ellos tendrían que dejar y invertir en poner esto en orden, ¿no? Bueno, ni hablar del tema cultural, ¿no? Estamos todavía ahí moviéndose, pero... Patricio Freire, ahora que se muere hace poco, tú has tenido algún contacto con él. ¿Cómo lo avisó ahora en cuanto a proyectos, en cuanto a su mirada cultural? No, no, no. Yo ignoro, no te podría decir bien de eso, pero, no sé, me dieron un premio, me hicieron cariñito, de frijanza. Ya. Pero no, 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 no conozco. ¿Se valora el premio cuando es de la misma ciudad más que de otro lado? Sí, bonito, bonito, bonito. O sea, ahí hay una preocupación, ¿no? Una preocupación. Están empezando, ¿no? Claro. Este es que será el primer año. No, seis meses, siete meses. Entonces, de frijas están empezando, ¿no? No se puede evaluar, ¿no? Claro. Yo... Pero por sensación, por carisma, por... Eso no dice nada. Eso no dice nada. Yo a él no lo conocía, ¿no? Un señor sanfelipeño, viene de acá, querrá tanto como yo a la ciudad, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Hablé, invítame, cuando termine, los dos años, Los cuatro. Invítame, eso, me pagan el pasaje de Monique para acá. Después tú me pagas el pasaje y me invitas acá. Yo no tengo programa de tele. Ah. Yo no tengo programa de tele. No, pero voy a ver cómo la realidad social, lo que se ve. eso, está todo por verse, ¿no? Está todo por verse. Hay un team nuevo, creo, hay gente nueva. Me parece que siempre es bueno un cambio. Bueno, estamos llegando al final del programa, Mariana Emerson. Fue bueno tenerlo acá para cambiar un poquito el rostro de los políticos, gente de primer nivel en cuanto a lo musical. Espero que ahí se hayan sentido contentos. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Sí? Artista de primer nivel en un buen programa. Ah, muchas gracias. Bueno, vaya a creer. Sí. Mariana, ¿cómo te sentiste tú? Muy bien, muy a gusto y quería agradecerle de nuevo. Gracias a usted. Invite de nuevo, ahí está su cámara para que invite. Ah, nos vemos entonces el próximo jueves 8 de agosto a las 7 de la tarde, de la noche, en el Teatro Municipal de San Felipa para nuestro concierto de dúo de guitarras. Y nosotros nos vemos la próxima semana en el canal Frecuencia 7 y señal 12 por MTR y a través de www.artevisioncanal.cl Chao, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 En los Andes Coimas Esquina Santo Domingo Coimas 214 y Salinas 153 en San Felipe Librería Comercial La Librería Líder del Valle de Aconcagua Líder del Valle de Aconcagua Emergencia Aconcagua Una red de comunicaciones que informa al instante Búscanos y únete en Twitter y Facebook Emergencia Aconcagua Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle Somos una red informativa de la provincia Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Casa Sofra La tienda con el surtido más amplio y los precios más económicos de los Andes Para esta temporada otoño-invierno encontrarás pijama de polar polerones cubre camas de polar en distintos diseños además todo en ropa interior para dama y varón ropa para bebés pijamas y buzos para niños jeans en distintos colores y marcas calcetas y todo lo que usted pueda imaginar en ropa para la familia además contamos con Sofra Hogar acá podrá encontrar cómoda para niños closet muebles de cocina veladores colchones y marquesas de una una y media y dos plazas y mucho 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 más en muebles recuerde Sofra Tienda y Sofra Muebles solo en los Andes tuyo es el poder le gusta la buena mesa restaurante entre parras lo espera con un exquisito tenedor libre todos los fines de semana y festivos donde podrá disfrutar de una gran parrillada platos típicos chilenos ensaladas mariscos y los más ricos postres caseros contamos con área de juegos infantiles en un amplio patio donde disfrutará de la naturaleza restaurante entre parras también cuenta con el mejor servicio en matrimonios fiesta de gala y todo tipo de evento en un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado y por supuesto la mejor atención nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial restaurante entre parras los espera en calle larga sin número parcela 9 sector el castillo y el más especial que su evento se convirtió en la calle y el más especial después de la calle